Y para todos nuestros amigos, amantes de los bochos, les voy a presentar un bocho bicolor que está padrísimo. Así es que todos los invito a verlo. Oye David, a nosotros nos interesa saber de tu coche. ¿Qué modelo es? Es un Volkswagen modelo 74. ¿Y qué modificaciones le has hecho? Pues este, todo el interior está hecho de fibra de vidrio. Tiene equipo alpine, hyphonics, Soundstream. Tiene varias pantallas. El motor también está modificado. La caja de velocidades. ¿Cuánto tiempo llevas ya modificándolo? Más o menos como dos años. Dos años. ¿Y ya has asistido a otros eventos? Ya, ya. Ya tiene como siete trofeos más o menos el carro. Ah, qué bueno. Oye, ¿cómo ves esto de las modificaciones? ¿Crees que sea pasajero o es un estilo de vida? Pues es un estilo de vida. Eso ya tiene muchos años, ¿no? Y en el llano tenemos varios leones. ¿Sabes de qué son? Adivina. Y en Tlaxcala nos encontramos a nuestro amigo Herbie y nos mostró las nuevas modificaciones que tiene su peyote color azul. Así es que no se lo pueden perder. Vamos a toda velocidad a verlo. Oye, presentando tu coche nuevamente. Otra vez. Ahí va nuevamente. Sí, sí, sí. Bueno, mi coche. ¿Cuánto más? Claro. Bueno, mi coche tiene actualmente lo que es la fascia de Automagic. Los faros Moret. Sí, tiene modificada la pintura en azul, en mi tono, azul con negro. Sí, tiene carcasas cromadas, rines saxo de 17 pulgadas con llantas Kumo. Sí, tiene los asientos, los tiene modificados. Sí, son marcas Matrix, pero ya con logotipos de peyote. Trae un estéreo JVC con pantalla que ya cuenta con Bluetooth, iPod, entradas de USB, accesorios Momo, de Sparko. Y cuenta con su sonido, lo que es dos amplificadores, uno Hi-Phoenix Brutus, uno Tarantula con dos subwoofers Soundstream Picasso. En cada ciudad, algunos autos tienen modificaciones en común, como esta camioneta negra con un sistema Draco de lujo, que casi todas las camionetas de Tlaxcala lo tienen. Chéquenla. Sí, es una Chevrolet Silverado modelo 91. ¿Qué accesorios o qué modificaciones las hechas? Pues, nada más sería chaparrarla, meterle rines, modificar el motor, tiene árbol de levas calientes, está un poco tocado, trae headers, trae accesorios cromados, trae barras neón, luz en on, trae demás dracos, incluso, ¿cómo se llama? Flamas en los dos escapes. Oye, aquí se usa mucho eso, ¿verdad? Sí, lo de las flamas en los dos escapes. Hemos visto muchos carros que traen eso. La mayoría de carros. ¿Qué es lo que más te orgullece de tu nave? Híjole, pues yo siento que la constancia, de hecho somos novatos nosotros, apenas empezamos y le empezamos a meter cositas poco a poco. Lo que más me inorgullece, pues que me ha dado algunos premios uno que otro. En Tlajeca nos encontramos este precioso Chevy color azul que tiene unas modificaciones espectaculares y ¿qué creen chicos? Es de una chava. Qué bueno que nuestras amigas le están entrando al rollo del evento de autostuning. Así es que no se lo pierdan, vamos a verlo. Es un Chevy. ¿Qué modificaciones le has hecho? Mira, enfrente le pusimos una fascia con los... ¿cómo se llaman estos? Ay, no sé. Y este, le terminamos enfrente la fascia y la parte de atrás, ¿sí? Le modificamos varias cositas aquí adentro. ¿Cuál es tu modificación favorita? ¿Tienes alguna...? Las fascias. Cuéntanos qué opinas de este tipo de eventos. Pues es muy bonito porque se dan a conocer todo tipo de automóviles, ¿no? Arreglados y... ¿De dónde vienes? ¿Perteneces a algún club? Sí, pertenecemos al club que... representamos al club de Tlaxiaco. ¡No te puedes perder máxima velocidad!